No dejo de ver tus fotos en mi galería, you're my main girl Soñando en que esta noche seas mía y me digas papi metémelo Haces que yo desespero, te vine a buscar, déjate llevar, yo me entrégate a lo que sientes Pasan las horas, minutos y varios segundos Sigo buscando como métete en mi mundo Solo hace falta que mereces un silo tundo Quiero verte gritando mientras me voy a lo profundo Te quiero en mi cama, no perdamos más el tiempo Que te tengo ganas y yo se que te gusta el sexo Y te vendrás conmigo, el otro que se quede quieto No te gusta que te lo saque pero te encanta cuando lo meto Te quiero en mi cama, no perdamos más el tiempo Que te tengo ganas y yo se que te gusta el sexo Y te vendrás conmigo, el otro que se quede quieto No te gusta que te lo saque pero te encanta cuando lo meto Yo soy una demonia, te metes el dedo en la boca activándome la parabólica Chingando en la cama, soy de película y tengo la pinga diabólica Si me quieres meter en tu cómica y que santa soplando la armónica Yo te guapo, nace hueltereta, prepara las tetas que viene la cómica Exploto tu cara de hermosa que es única y luego te voy a hacer la posa de la momia Y disfrutarse pa' la ceremonia que soy tu maleante y conmigo tu copia Eso no hay duda, tumbemos la cama oscura que el otro cabrón es mi copia Por eso quieres ser mi novia, yo tengo tu culo y el solo es historia No dejo de ver tus fotos en mi galería, you're my main girl Soñando en que esta noche seas mía y me digas papi metémelo Pasan las horas, minutos y varios segundos Sigo buscando como meterte en mi mundo Solo hace falta que me des un ser rotundo Quiero verte gritando mientras me voy a lo profundo Te quiero en mi cama, no perdamos más el tiempo Que te tengo ganas y yo sé que te gusta el sexo Hoy te vendrás conmigo, el otro que se quede quieto No te gusta que te lo saque pero te encanta cuando lo meto Te quiero en mi cama, no perdamos más el tiempo Que te tengo ganas y yo sé que te gusta el sexo Hoy te vendrás conmigo, el otro que se quede quieto No te gusta que te lo saque pero te encanta cuando lo meto Le pego mentira pa' que me crea, se convierte en una odisea La locura que yo le digo de imaginar se la hace babea El Victoria se lo quita, hay el que se pone loquita No me gusta el cereal pero soy adicto a su carita Cuando se muerde me dice papi prende y comenzamos a hacer cosa mala Le agarroba el pelo, quiere que le pegue y que le tire el humo en la cara Báilame pa' hacerte un snap, de a unos bitch al ritmo del rap Gonna pop your ass y no, no se encuentra ni en el fucking Google Map What is this, bout to it till it's time? Dime that shit Nesssus Ésta es una entrega especial de Jean Franco MacGregor Lanza main brain Real Trap, MY G You know what it is Esto pa' nosotros no es fácil yo Es difícil hacerlo mal mío Este es otra película Toto es Torre El Combo de Río El Combo de Río